Amigos y amigas, buenas tardes. Les habla Ramiro López, el chamán llanero. Hoy les voy a hablar de lo que es la menstruación, de lo que es el periodo de la mujer. Cuando una mujer le da a un hombre para embrutecerlo, para doblegarlo, para rendirlo, para someterlo. Entonces se lo da por medio de un tinto frío, por medio de una bebida fría. Esas personas que les gusta tomar limonada fría, un tinto frío, gaseosa fría, leche fría. En medio de la leche fría le echan el flujo, le echan la sangre vaginal y le hacen creer que era cola granulada. Entonces la persona se embrutece, se domina, se doblega, se rinde y se somete. Eso es lo que hacen para dominar, doblegar, rendir y someter, asesoradas por un brujo o por una bruja. Por un brujo o por una bruja. Pero somos más especiales los brujos para estos casos. Por lo que nosotros no menstruamos. Entonces tenemos, venimos a hacer el positivo y la menstruación viene a ser la negativa. Dominándole de esta manera el íntimo al hombre. Doblegándolo, rindiéndolo y sometiéndolo. En el caso mío yo utilizo mucho a hermafrodito porque él es hombre y él es mujer. Ponga cuidado cabezón, huevón de mierda. Entonces, de esta manera dominamos nosotros a la mujer por medio de la brujería, de la magia negra, de la hechicería. No se les olvide, amigos y amigas, que Ramiro López es la solución.